Hola, hola. Bueno, como ya es costumbre, voy a hacer un repaso de las mejores lecturas que tuve este 2022. Elegí 10 libros y quiero compartir esas lecturas, aprovechar de recomendarlas. Bueno, quería aprovechar de comentarles que el canal del Jardín del Pulpo, donde está alojado este video, va a sufrir algunas reestructuraciones y eso va a implicar que Botella al Mar va a tener un concepto más amplio, más allá de los libros, donde va a incluir también cine, música y otras cosas. Y va a cambiar el formato también, así que desde ya lo invito a que durante el 2023 estén atentos a nuestro canal, porque le tenemos sorpresas en ese aspecto en cuanto a generación de contenido. Dicho esto, les quería presentar mis mejores lecturas de este año. Elegí 10 libros. Los dejo aquí en el refrigerador para mantenerlos en la memoria, congelados. Y el primer libro que les quería mostrar era esta especie de revista historieta. El libro del dibujante cristiano, de Mediagua Editorial. Es un libro que salió en diciembre del 2021, así que tiene un año. Y me interesó porque, bueno, se llama Barrio Cinema, o historias ligadas a las salas de cine en los años 80, cuando habían rotativos. Son tres historietas como si fueran rotativos. Ahí ya se mencionan algunas pelias, Blade Runner, King Kong, Star Wars. Y bueno, es un trabajo muy bonito, se nota que está hecho con cariño. Está basado también en crónicas de Miquel Acevedo. Quería recomendarlo, lo pueden adquirir con el mismo dibujante en su Instagram, cristianodibujista. Feliz de haber adquirido este librito. Así que, lo primero que recomiendo. Chileno. Este libro que les quiero recomendar es, podríamos decir, un libro ilustrado. El libro de los horribles, que también apareció en el 2021, es reciente. Tapadura, de Carolina Olea, y Jonas Montesino, de Catalonia. Y es un libro que me gustó mucho, que va apuntado a un público infantil. Esta es la historia de cómo unos monstruos que vienen de otro planeta, llegan al planeta Tierra, y luego de haber acabado su planeta y haberse pegado a la cachaca que la embarraron, empiezan a cuidar este planeta. Y ahí muestran sus ritos, su costumbre, y esto está hecho con montajes de muñecos monstruos, que son de alguna forma terroríficos, pero en realidad bastante tiernos, y que hacen ver al humano en realidad como más monstruoso. Para los niños, pero en general creo que cualquiera lo puede disfrutar, si es que tiene cierta conciencia ecológica, y también con un aspecto muy lúdico, así que también es un libro bacán, que espero que si lo encuentran por ahí, lo geen por último, lo puedan adquirir, también lo encuentran ahí en el Instagram de los horribles. Entonces, el libro a continuación es un clásico, y me refiero a un clásico, un clásico en verdad, esta edición de bolsillo de Alice en el Padre y las Maravillas, pero que bueno, claro, este libro en particular no contiene solo Alice en el Padre y las Maravillas, sino que también Alice a través del Espejo, y el texto también en la Casa de Snark, y sale un montón de material además de cartas de Lewis Carroll, de la época de cuando se hizo. Entonces, si a alguien le interesa, como a mí, lo que tiene que ver con Alice en el Padre y las Maravillas, y Lewis Carroll, hay mucha información acá, que contextualiza, también da cierto perfil además del autor. Es un libro que si no lo han leído, deberían darse el gusto, porque es un libro que funciona como un libro infantil, pero sigue funcionando también para los adultos, por todas sus paradojas, ustedes saben que Lewis Carroll era matemático, apareció en 1865, es uno de los libros más leídos en el occidente, y es una lectura que en general es bastante lúdica también, grata, y al final yo creo que se burla mucho de las convenciones sociales, este punto de vista más de Alicia, que también no entiende mucho el mundo de los adultos. Quiero recomendarlo, esta es una edición que salió en el 2010, supongo que se ha reeditado, me gusta más Alice en el Padre y las Maravillas que en el Espejo, he recomendado el libro, esta edición está bacán también para quienes le interese saber más de Lewis Carroll o de Alicia, así que unos clásicos que ya lo había leído, pero en esta relectura creo que me sigue gustando Alice en el Padre y las Maravillas. Y el siguiente libro, chileno, de ediciones Laurel, María, cuñada mía, de Joanes Lillo, es un libro que apareció en el 2019, también es reciente, es un libro breve, es una novela de un joven adolescente, está en el colegio, y que tiene una amistad, que se transforma en un enamoramiento con su cuñada María, que raya en la obsesión, y que uno va de a poco entendiendo también qué es lo que pasó con su hermano, que era la pareja de María. Hay como una cierta marginalidad al borde de lo delictual que uno trata de entender. Quizás la gracia de este libro, o para mí por lo menos, como lector, fue el lenguaje tan cotidiano, tan coloquial, que acerca mucho al personaje, y su drama, su vivencia de enamorado, de joven enamorado, que es capaz de dar todo por María, pero claro, María es más grande, está en otra, tiene otros problemas, pero todas sus fantasías, todos sus delirios prácticamente de amor, están en el libro con mucha sinceridad, en cuanto a esos sentimientos, así que es un libro, como le dije, breve, pero bastante intenso en lo emocional, así que es una lectura que disfruté harto, y bueno, se lee súper rápido además, así que quería recomendar este libro también, de Johannes Lio. María cuñada mía. El siguiente libro, también es un libro chileno, bueno, le va a hartas cosas chilenas, pero ya no es una novela, sino que es un ensayo prácticamente, una investigación, en la lira popular, identidad gráfica de un medio impreso chileno, un libro del 2015, por Simone Malachini, que apareció por ocho libros, que tiene siempre estos libros grandes, y es un libro que me gustó mucho, bueno, porque habla de la lira popular, que es algo que me interesa en general, para quienes no sepan, la lira popular es, son unos pliegos que se vendían a principios del siglo XX, fines del XIX, donde se relataban noticias, en verso, en general, en décimas o cuartetas, también tienen una gráfica asociada, y de alguna forma, es como la primera literatura del pueblo, aunque en ese tiempo era una especie de prensa también, un tanto amarillista además, puras catástrofes y cosas así, y bueno, esos pliegos, algunos se han podido recopilar, el libro tiene dos partes, la primera, es como la historia de la lira popular, de cómo se llegó ahí, por qué en Chile tomó esa forma, cómo se replicaba esto en otros lugares, como en México, en Brasil, entre qué años ha aparecido más, etcétera, y la segunda ya tiene como un carácter más de diseño, de estudio gráfico, es un libro muy interesante para quienes le interese, lo que es la lira popular, y bueno, la poesía popular en general, así que también disfruté harto este libro, quizás un poco específico, pero se nota que también está hecho con bastante devoción por el tema, así que lira popular, y bueno, si no cachan la lira popular en general, es un buen momento para conocerla, acercarse, hay otros trabajos también ligados a este tema, el siguiente libro también es chileno, pero es de poesía, y me refiero a La mujer gallina, de Caro Castro, es un libro que apareció por Pez Espiral, el 2021, aunque es un libro que había sido publicado el 2016, por Balmacea Joven, y esta es como la edición reciente, la que pueden encontrar, y es muy interesante porque toma el caso de la mujer gallina, que para quienes no lo sepan, quizás los que son más jóvenes no conocen la historia, una historia que remesió harto al país por los medios, cuando encontraron una mujer que había sido criada junto a las gallinas, por tener una deficiencia mental, la historia de ella en general es terrible, porque después la salvaron, la llevaron a un centro de rehabilitación, ahí fue violada, tuvo un hijo, bueno, lo interesante que hace Caro Castro es que cuenta esta historia desde el punto de vista de la afectada, le da voz, y de manera poética, lo que hace que simbólicamente empieza a tomar un alcance mayor, en cuanto a las temáticas, entonces está el tema de la mujer, el tema de qué es la libertad, qué es la prisión, el tema de con la naturaleza, qué es el animal, qué es el ser humano, bueno, un montón de preguntas, reflexiones, que también quedan un tanto abiertas, porque justamente la poesía permite que este diálogo continúe, digamos, en cada uno de nosotros, así que es un libro súper fuerte también, es rudo para leer, pero es un libro que termina ayudando con mejorar la empatía, hacia los marginados, hacia desposeídos, bueno, un súper buen libro de poesía actual, súper recomendado, las felicitaciones a Caro Castro, la mujer gallina, lo pueden pillar ahí, por pez espiral. El siguiente libro también es chileno, 1949, Albert Camus en Chile, un libro que apareció en el 2021, Nadar Ediciones, escrito por Nivaldo Mochatti y Juan Rivas, y ellos revisan y tratan de documentarse sobre la visita que tuvo Albert Camus a Chile, bueno, en 1949, Albert Camus, un personaje importante dentro de la literatura, universal, fue un ganador del Nobel, tiene novelas muy famosas como El extranjero, La peste, por ahí un montón de ensayos y otras novelas, es un escritor que a mí me gusta harto, y por ende también me interesó el libro, creo que le puede interesar a quienes ya les guste Albert Camus, pero también habla el libro, al revisar esta visita, un poco también de la sociedad, de la época, cómo funcionaba Chile, bueno, interesante conocer qué hacía Camus aquí en Chile, cómo la pasó, así que también, y bueno, para mí fue bastante entretenido leerlo, es bien agradable la lectura de este trabajo, así que, es una de mis buenas lecturas también de este año. El siguiente libro, también es chileno, es un libro de memorias, podríamos decirlo, Fantasmas Literarios, una convocación de el escritor Hernán Maldés, Editorial Aguilar, esta es la primera edición de este libro, que apareció el 2005, creo que hace unos años, apareció una revisión, con capítulos agregados, y bueno, a mí me gusta harto también, esta cosa como media de farándula literaria chilena, entonces claro, es una afición mía, estas son todas historias en primera persona, porque Hernán Maldés fue, un escritor que, estuvo en los círculos literarios, durante los años 60, 70, fue amigo de algunos escritores famosos, entonces, hay mucha mención que es muy personal, que es bastante interesante, saber cosas íntimas, es como un lado un poco más cotidiano, tal vez de los escritores, para alguien que no los conoció, entonces, tiene anécdotas con, bueno, Neruda, Teofilo Sid, Estela Díaz, mucho Jorge Tellier, mucho de, de Nicanor Parra, de Enrique Lin, conocí también aquí, el personaje de Luis Oyarzún, bueno, Hernán Maldés sabe también, que estos ejercicios de memoria, terminan transformando, estas verdades y mentiras, se van cruzando, y es literatura finalmente, y, obviamente que también le pone a Liño, así que, queda como en una nebulosa, de, de, de recuerdos, pero, me gusta así que se acerca, a épocas, donde, hay otra, hay otra lógica, otros, otros contextos, así que, es un libro que me entretuve harto, y, y que recomiendo a quienes le interese, literatura chilena, poesía chilena, caguin chileno, bastante entretenido, en verdad, y sube muchas cosas, que también me impactaron, de algunas películas, fantasmas literarios, el libro a continuación, podríamos, decir que es un clásico también, libro español, es el primer libro que leo de Miguel de Unamuno, y me refiero a La tía Tula, salió por, o sea, esta edición es de Spazacalpe, Tapadura, es una colección que sacó una vez, de clásicos, es un libro que, cumplió 100 años, ya, y que tiene, mucha vigencia, es un libro que me gustó mucho, que, la verdad que no esperaba tanto, y es una novela, muy atrapante, muy inteligente, y que, genera cuestionamientos, o ideas, que, que ahora hacen bastante eco, la tía Tula es, el personaje principal, que, instiga a su hermana, a que se case, a que tenga hijos, pero, ella se apodera un poco, de esa maternidad, es como una madre, sin tener hijos, todas sus relaciones, además, son finalmente, enfermizas, porque su sesión es ser madre, y, siente mucho pecado, con, con, con el tema sexual, entonces, también, está como muy, eh, cohibida, o culposa, eh, porque muy religiosa, eh, pero a la vez, también cuestiona el rol de la mujer, entonces, es, eh, más que contradictorio, es un personaje, eh, que, que, está muy seguro de sí mismo, pero, a la vez, está muy confundido, o, tiene una especie de ensalada, eh, de lo que es el deber, y el deseo, ahí en su cabeza, eh, pero un personaje muy, muy entretenido, muy interesante, el libro también, tiene vuelcos que, que, que son curiosos, eh, así que, este es un libro, súper, súper, súper interesante, eh, tampoco es tan largo, eh, y, también me lo leí muy rápido, eh, así que espero leer más de Miguel Tunam, eh, la Tiatula, uno de los buenos libros también que leí este año, y para terminar, mi libro favorito de este año, que es un autor que, se repite porque, alguna vez también fue, eh, el libro favorito del año, y me refiero, al, poeta, Roberto Juarros, y este es un libro que leí a principio de año, que se llama Poesía y Realidad, de pretextos, y esto es un ensayo, sobre justamente, la poesía y la realidad, que la poesía quizás es más real que la misma realidad, bueno, hace hartos juegos de palabras, que en realidad, es un divertimento, porque, su ensayo es poético, es su homenaje a lo que es, la poesía, a lo que él entiende por poesía, una bella lectura, así que este es mi favorito, de este año, y bueno, todos los libros que mencioné, son libros que me gustaron, creo que esto resume muy bien, lo que me interesó de este año, hay muchos libros chilenos, o editados en Chile, hay muchos libros nuevos también, así que, eso fue mi lectura, y espero haber entusiasmado, a alguien que sea, todo este video, a mí es un registro también, de estos libros que, me generaron un placer, y que creo que, también le podría interesar a alguien más, así que, gracias, y como les dije, Botella al Mar, se va a ampliar un poco, en los contenidos, y en los formatos, también va a cambiar un poco, así que, estén atentos, al canal del Jardín del Pulpo, y al Jardín del Pulpo, a todo lo que hacemos en general, así que, por la parte literaria, vamos a seguir subiendo cosas, y en mi Instagram, también a veces recomiendo, libros durante el año, así que, también lo pueden buscar ahí, mi Instagram, hipoceronte, bueno eso sería, y espero que el 2023, continúe la lectura, de mi parte, ustedes también, ojalá pueden acercarse, a los libros, o acercarse más, y, compartir obviamente, todas estas impresiones, que, a todos quienes nos gustan los libros, disfrutamos, y, siempre, también esperamos recomendaciones, etcétera, así que eso, nos vemos, nos vemos.